Estás viendo Madhunter Channel Y yo soy Saga de Géminis que te manda ¡Una explosión de galaxias! Por fin me quito un trauma de la infancia ¡Cada mis Hunters! Quería mostrarles al día de hoy Cómo va la colección de Caballeros del Zodiaco ¡Tarán! Pero la cereza del pastel El porqué de este video Es este piezón que acaba de llegar Desde Japón 1987 hecho por Bandai Díganme si no es una delicia visual Toy porn del bueno Esta pieza solo se vendió en Japón ¿Por qué nos hicieron esto? Pero ahora de grandes Es cuando podemos recuperar Todo lo que nos faltó de la niñez Es algo burdo Para su época Y un que era el agasajo Ahora podemos ver que es sencillo Pero hay que echarle imaginación Imagínense Es de los primeros episodios De Caballeros del Zodiaco O Saint Seiya Como les gusta llamarlo ahora Neta me apasiona No podía dejarlo así Lo iba a hacer en un unboxing en vivo Pero esta pieza merece un video único Y sacar a todo el ejército junto Para que peleen en esta arena Sé que les gusta oír precios Y esta pieza se evalúa Alrededor de 800 a 1000 cueritos de rana Sí, 1000 de los verdes Para que alcance ese valor Se tienen que fijar en que traiga caja Instructivo Que esté completo Y una pieza clave que es el cassette Imaginen recrear esas batallas épicas Escuchando las melodías de nuestra saga favorita Algo que hace muy difícil coleccionar este objeto Es que son muchas piezas La caja es enorme Entonces ahora el envío te sale en un ojo de la cara Yo pagué cerca de 80 dólares por el envío Pero una vez que te llega Y te deleitas con este arte La neta me dan escalofríos Lo quise abrir para mostrárselo Y la neta hice un par de travesuras Porque algunas de las piezas venían sin abrir Y tuve que poner los postes para armarlo completo Pero ahora sí dije No, se tiene que ver hermoso El que sigue en bolsa original sellado con el diurex Es el cassette No sé si lo podría abrir Pero creo que las melodías están en internet Así que podemos escuchar un poquito de ese bello sonar Algo hermoso que también tiene esta caja Es este display que podemos ver aquí Los dorados Primera generación de armadura Y al fondo los de acero Una buena combinación Pero bien triste Porque también de estas piezas Solo nos llegaron los caballeros dorados Y pues por todas partes Trae letras en japonés Que me imagino que dice SAITO SEIA Estaba aquí guardando Las piecitas del interior de la caja Vean como trae La parte frontal de cada armadura Estas se desprendieron un poco No sé si con los golpes del envío Pero bueno es triste Lo padre es que vienen la gran mayoría Sin soltarse del árbol De este lado vemos las demás Le da un valor extra siempre Que traiga bolsa original Diurex original Pero yo me muero de ganas Por abrirlo y pegarlo Y aquí abajo tenemos el instructivo Igual sencillo Pero sin esta pieza No está completo el juguete Y es de lo que más fácil se pierde Me gustó que el vendedor Me lo haya mandado así Con un cartoncito protector atrás Sé que ven varios repetidos Tengo casi tres de cada uno Pero por qué pasa esto He comprado muchas colecciones A lo largo de este último año Fue una locura Ya les había contado Que para mí SAITO SEIA O caballeros del Zodíaco Fue una de mis caricaturas favoritas Pero también un gran trauma Porque fueron los juguetes Que más trabajo me costó comprar Con mis domingos Uno por uno Uno que otro lo recibí en mi cumpleaños Pero también cuidarlos Mantenerlos Fue todo un logro Y ya que lo logré hacer Y que guardé algunos Me los robaron En casa de mi abuela Me los robaron todos Para mí fue muy triste eso Y como lo he dicho varias veces Era un trauma de mi niñez Hoy se quita eso Aún me faltan varias piezas Para completar la colección Como las joyitas de Mail Away Tipo Fénix Negro Dragón Negro Sella Negro El Patriarca De la regular Me hace falta Toll Kraken Varias varias piezas aún Pero ya al nivel que voy Estoy muy contento Y veo que esta colección Tiene muchísimo que dar Yo cada vez que abro uno Y lo armo Siento que estoy armando En serio Una joya Una pieza Una reliquia De nuestra arqueología moderna Me di a la tarea De sacar todos Todos los que tengo Para escoger uno de cada uno Y sacar los demás A la venta Y con eso Pues me echo la mano Para poder hacerme De las piezas Que me hacen falta Buen tip de coleccionista Los que coleccionan caballeros vintage Sabemos que Pues los que tuvimos aquí en México Fueron Hechos en Taiwán Distribuidos en Europa Y vendidos en México Entonces para nosotros Son más nostálgicos Pero ahora que me fui a Japón Descubrí los Made in Japan Digo Para mi era como tener lo mismo Pero no La calidad es otra Lo único que me agüita Es que las cajas Si son diferentes No tienen la ventanita Que puedes levantar Y chulear la pieza Que estás comprando Pero la calidad El cromo Los colores Hasta la figura Cambia Está más entalladita He tratado de enfocar Mi coleccion En solo vintage Pero dentro de lo vintage Podemos encontrar Lo bootleg O knockoff Que son las copias Esos que cuando te compraban De niño Tú decías No sé si es original O no Pero lo disfrutabas igual Y algunos de ellos Son muy raros Este por ejemplo Lo compré en Osaka Japón Y me gustó muchísimo Porque ustedes lo ven Y dicen Ah pues es cisne Es el chafita Es el bootleg Pero Cuando lo sacan Están listos Eso fue como de miedo Pero ahí está Es dorado Sí Esas copias Fueron algunas aberraciones O cosas locochonas Que se daban Y ahora son más buscadas O más raras Porque cuando lo ves Dices Oye pues para tener El cisne dorado También solo había Una edición conmemorativa Lo cual es muy raro Tienen menos calidad Pero como saben El bootleg Tiene su encanto Este me costó 28 dólares Y la neta Siento que fue La chida Aquí les dejo el video Para que lo vean En esa juguetería Que se llama Hiro Gangu También hay cosas Más bootlegs Como esto O inclusive Los que se hicieron Aquí en México Transparentes Que estoy a la búsqueda De Porque tengo los pequeños Que se basaron Como en los de goma Transparentes Pero hay unos de estos Con armadura dorada Y en la figura Transparente Cuando habían visto Esta hacha Exclusiva Del bootleg Por eso lo amo Horroroso Pero hermoso Y también hay algunas Ediciones Hechas con licencia Como estos mini Que me volvieron Loco Son de 1992 Hechos en Japón Pero no son Nada Nada Comunes Y tampoco nos llegaron Aquí Voy a repetir Esta frase Muchísimo En este video Porque en México Nos dejaron Con las ganas De muchas cosas Y también En otro video En un flea market Un mercado De pulgas Encontré Estas chuladitas Que vienen Con el DVD Y la armadura En dorado Ya las iba a vender La neta Estas las compré Como para venderlas Pero cuando investigué No son nada Comunes Entonces Estoy muy contento De haberme las quedado Y de haberlas encontrado Creo que me costó 5 dólares La pieza ¡Bam! Ganga Y no los iba a dejar Con las ganas De ver los demás Que son Andrómeda Y dragón También con armadura Dorada Por 5 dolarucos Neta Creo que nadie Los hubiera dejado pasar Algo que les quería comentar Sobre Andrómeda Sean de Andrómeda Es que Es la figura más común Porque no era muy querida Entonces Te la encuentras En todas sus versiones raras Pero no es mi favorito Y ya tengo Varias piezas raronas De él Así que La más difícil Siempre va a ser Pegaso Después creo que Fénix Después dragón Sigue cisne Y al final Sean Lo siento Sigues tan llorón Como siempre Aquí tenemos Una pieza Conmemorativa De los 5 millones De ventas Esta pieza La verdad Me gustó muchísimo Es Fénix Dorado Me costó Alrededor de 240 230 dólares Me la trajo Un amigazo El buen Rubens De Toy Mania Está Cherry Ese sí Lo armé Uy no saben Me daba terror Porque aparte Las alas Y las colitas Del Fénix Son de plástico A la hora De embonarlas Puedes Despostillar El cromo O inclusive Romper La pieza Nunca se había armado Pero para este video Lo hice Estoy muy contento Porque la neta Me di las tres Ese casco Toda toda la armadura Me dio mucha emoción Ver la junta Ya armada Y hablado del bootleg Pues tengo un dragón Aquí Entonces Original Y bootleg ¿Por cuál se van? Este se parece ¿No? Se parece bastante Le falta aquí Lo doradito Le falta la letra En japonés El logo cambia Cuando vean este ST Fighter ¿Ya valió gorro? No, no es de que ya valió Pero bueno Cuando éramos niños No queríamos eso Y este lo compré Aquí en México En México se dio muchísimo La piratería Entonces Lo vemos aquí Con Durex original Muy mala calidad Pero Cherry Casi no lo jugaron De hecho La persona que me lo vendió Tenía piezas bootleg Tenía piezas originales Y los bootleg Estaban en mejor estado Porque yo creo Que no le gustaban Tanto como los originales Hoy en día No los dejen pasar Ya todo Todo lo de Caballeros Del Zodíaco Está subiendo muchísimo Y me gusta ¿Por qué? Porque aún las piezas Retro se consiguen A muy buenos precios La gente está un poco Embobada En los midcloth En los últimos Que están saliendo Que están carísimos Mientras están dejando Pasar esto Cuando ellos se cansen De lo nuevo De los midcloth Van a buscar los inicios Y ahí es cuando Nosotros los hunters Ya vamos a estar Muy adelantados Como dicen Cuando tú estás Cociendo los frijoles Yo ya Me vengo pedoreando No me van a dejar mentir Que a todos Nos costó Muchísimo trabajo Entender ¿Qué pasaba? Porque mientras nosotros Veíamos la caricatura Y Pegaso salía Con ese casco hermoso Y la armadura completa Los juguetes Que nos llegaron Las figuras Que pudimos comprar Aquí en México Y en específico Recuerdo que Los caballeros de bronce Los vendían en Woolworth Nos llegó La segunda armadura La de diadema Y más sencilla Para mí era tristísimo Porque no entendía Qué estaba pasando Decía Si es ella Pero no es la armadura Que trae en la caricatura O en el anime Perdón Lo comprábamos Y ni modo Era lo que podíamos Tener en ese momento Ahora que crecí Y vi que sí existió Pues te da coraje Porque dices ¿Por qué no nos importaron El bueno El japonés Y el que estábamos Viendo nosotros? Ya después Cuando salió Con la segunda armadura Pues ya entendimos todo Y dijimos Bueno Estábamos un poco Adelantados en juguetes Y no No es cierto Estábamos retrasados En la serie Aquí en México Llegaron en 1994 Las figuras Y como les digo Diferentes tiendas Tenían exclusivas Yo me acuerdo Que para conseguir Los dorados Los podías conseguir En Sammons Liverpool Como las tiendas Más nice Y luego Los de bronce Eran más raros De conseguir Y para irte a la segura Yo me iba A Woolworth Pegaso Es muy difícil De tener En buen estado Porque a pesar De que no lo hayan jugado El Samac O sea La aleación Abajo del cromo Pues tenía Muy mala composición Y también El método De pintado No era el más correcto Entonces se llega A descarapelar La pintura Como que tiene Pequeñas ondas De oxidación El plástico Casi siempre Es muy fácil De encontrar En buen estado Mientras no haya sido jugado Porque se descarapelaba Muy fácil Mientras tanto La japonesa Era hermosa Fue el único punto Que le bajo Estas figuras Es que No tenían ventana Lo tenías que sacar Así directo Aquí lo tenemos Ya armado Muchas de las piezas Retro Ya con el tiempo O yo creo que Desde esa época No se ensamblaban Del todo Una de estas piezas Frontales de la pierna Se zafa solita Entonces te encuentras Muchas figuras Con rasgos De diurex Que los niños Le poníamos Para que se sujetara Pero díganme Si no Era un terror Jugarlos Porque yo me acuerdo Te compraban el original Lo querías jugar Pero sabías Que si se te perdió Una pieza Se te acababa todo O sea decías Si pierdo el casco O pierdo el brazo Va a ser horrible Jugarlos Era todo un ritual Y sigue siendo Porque ahora Al sacarlos Yo les sugiero Que se pongan guantes Sé que suena Muy pesado Muy mamucón Pero El ácido De las manos Oxida las figuras De hecho en Japón No te dejan tocarlos Si no los has comprado O sea lo estás viendo Y te dicen Nada más no lo toque Por favor Porque el ácido Que traemos en las manos Logra descarapelar La armadura O con el tiempo Como opacarla Y oxidarla Entonces mucho ojo Ese es otro tip Para coleccionar Esas figuras Ahora van a ver De qué hablo De comparar Uno de los hechos En Taiwán Con los hechos En Japón Y venga No había visto esto El testigo De la mercería Del refugio Muchos coleccionistas Se quejan O ven la manera De remover los precios Yo lo odio A mí me gusta Dejárselos Porque para mí Es el testigo De la época Donde se compró Y le da como Esa prueba De autenticidad Vamos a ver A Virgo Hecho en Taiwán Distribuido En Europa Más que nada En España Y vendido En México Veamos Trae aquí Su instructivo En español Trae la ventanita Que ya vimos Trae este plástico Aquí encima Si tú te fijas En él Normalmente dirías Uh brilla Bien bonito Vean la armadura Vean la figura El objeto Aquí Les digo El plástico Siempre va a estar Cherry Bien bien bonito La armadura Si se fijan bien Está opaca Un poco oscura Y eso es porque Desde adentro Se oxide un poquitín Ahora están listos Para sacar El agasajo Yo tengo un dilema Grande Porque no le quiero Meter a todos Los japoneses Pero al ver esto Al ver la calidad Pues no sabes Qué hacer Ahí les va A mi parecer El cromo Es más chido En los taiwaneses Porque es más amarillo Pero aquí Todo es más parejo Vean esto No los deslumbre Vean la comparación Virgo Arriba Japonés Virgo Taiwanés Los dos Vintage Los dos Originales Pero el cromo Y el trabajo De Japón Se nota ¿Qué harían ustedes? Coleccionarían Los mejor hechos Los que tienen Más calidad Y los que van a durar Más tiempo O los que tuvimos En nuestra infancia Y son los más Nostálgicos Juguetes Bandai Presenta Los caballeros Del Zodiaco Ya que abrimos Esta pieza Les quería comentar Que algo De lo más difícil De encontrar Son estas Yo les llamo Las espuelas En realidad Sería como El protector Del empeine O el protector Trasero Depende de Qué figura Sea Pero estas Piezas Se tronaban Con solo Embonarlas En el pie Y ahora Son imposibles De conseguir Yo les doy Un tip Yo casi No compro Figuras Que no tengan Esto Que no estén Completas Al 100 Mucha gente Lo compra Y se pone A la cacería Hasta que encuentra La pieza Adecuada Yo no sé No sé Pero prefiero Ahorita que no Están todavía Tan caros Y que la gente Está como Muy metida En lo moderno Me doy todavía Mi taco Y escojo Las que estén Cherry Yo creo que Siempre es bueno Iniciar esta colección Con tu signo Y en esta ocasión Les voy a mostrar El mío Que es Sagitario Pienso que es Uno de los mejores Pero también Te costaba ver Que no existía O sea que Cuando llegaban A la casa De Sagitario Pues estaba Solo la armadura Me costó Me costó En la caricatura Pero al saber Que era Ayoros Y era el más poderoso Pues estaba yo Muy emocionado Ahora que nació El baby Baby máximo Cangrejito Y el estauro Aldebarán Era uno de los caballeros Con más carácter Y me gustaba muchísimo Porque era más alto Que todos los demás Inclusive en el juguete Lo hicieron más alto Aquí en las botas Entonces es una figura Imponente Y un personaje Con mucho carácter Y para terminar Aquí tenemos El de la camarógrafa Estrella Uno de los mejores Signos Capricornio Véanlo aquí En su máximo esplendor Me cuesta trabajo Porque después de ver Los japoneses Muchos de estos Les digo que La armadura Está opaca El arte De los caballeros dorados Es bellísimo Y yo me viajaba Muchísimo Viendo las figuras Extra Que te ponían aquí Entonces les digo Teníamos esta figura Pero teníamos Por ejemplo Los de bronce En primera armadura Y decías ¿Por qué no tengo ese? ¿Qué está pasando? También yo me viajaba Viendo al patriarca Totalmente malévolo Sí daba miedo Y la verdad Era muy divertido Como niño Analizar las cajas Algo que les pasaba mucho Como en este caso Las doblaban Para guardarlas Y les daban aquí En la torre Entonces ahora Tengo un arduo trabajo Pero les prometo No me voy a tardar mucho Ya están aquí afuera En sacar los repetidos Pónganse trucha En la página de Facebook Mad Hunter Juguetes Antiguos Que es ahí Donde se venderán O se vende Todo lo repetido Que saco de mi colección Me imagino Que los estoy bombardeando Con flashbacks Y eso me gusta Una de las piezas Que me traje de Japón Que también está por ahí El videíto Es Krishna de Crisao Solo se vendió En Japón En ningún otro lugar Del mundo Viene con una calidad Extrema Aquí arriba Les dejo el videíto Por si lo quieren checar El vendedor Se puso difícil Para bajar un poco Y de hecho Ahí tuve que dejar A Kraken Dense las tres Uff Esto ni siquiera Lo he armado Creo que este Valdría la pena Hacer un review Solo de esta figura Una chulada Aquí vienen Algunas piezas Mal acomodadas Pero así como viene De Japón Así lo estoy abriendo Porque la emoción Me nace El hype Por estas figuras Lo traigo muchísimo Desde Japón Bueno Desde niño Pero me afloró Muchísimo en Japón Y quería hacer este video Para disfrutarlo Con ustedes ¿A poco la moica De este morenazo No está al 100? Y chequen El bling bling Japonés Algo que traen Estas figuras japonesas Pues es este instructivo Pues es este instructivo Que como niño El ver todas las colecciones Te volvía loco Y que vemos aquí Odín Los de bronce En segunda armadura Todos los de poseidón Los dorados Que no pueden faltar Pero De internet Me llegó a su casa Y me la entregó Pocos días Antes de regresarme Esa armadura Era uno de los Mailaways Los regalos Que te mandaban Por comprar varias figuras Recortar este código Y enviarlo Entonces ¿Qué pasaba? Todo mundo recortaba Este código Porque quería Esas piezas en Japón Y entonces Si te encuentras Tu figura Recortada de aquí Pues le baja Mucho el valor Pero era algo Que la misma marca Promovía hacer Esa joyita Ya es parte Del patrimonio nacional De Tenochtitlan Y También Bud de Alcor Que no podía creerlo ¿Cómo lo encontré? Lo encontré Económico Para su precio real Porque lo agarré Alrededor de 220 dólares Antes Me lo habían ofrecido En París Por 400 o 500 euros Entonces Para mí fue Ganarme la lotería Pegarle al gordo Con esta pieza Tan mítica Otra exclusiva japonesa Que neta Solo de ver Esa armadura Plateada Te hace que te emociones Muchísimo Como coleccionista Y también Te de remordimiento De por qué no La pudimos tener De niños Aquí en México ¿Por qué señor? ¿Por qué? Otra que ya había conseguido Que también vayan Y vean ese video Que ya es un clásico En el canal Fui a la juguetería Más famosa De París Reventar la serie Y creo que una de mis sagas Favoritas Si fue La de Poseidón Y también La de Asgard Asgard me gusta mucho Más que nada Por las figuras Alfa Zeta Epsilon Beta Todos esos Todos esos Para mí Fueron Personajes Muy Badass O sea Villanos En verdad Como con Con malicia Y las figuras Pues son épicas De hecho Este Zeta Lo recuerdo mucho Porque me lo regaló Un tío Mi regalo De cumpleaños Fue eso Él me lleva Como cuatro años Y cuando me lo regaló Dije Wow Porque neta O sea Juntó su lana Y me lo fue a comprar Él solo Y una de mis figuras Favoritas De todas las épocas El famoso Beta Chequen nada más Este si trae Un bling Durísimo Y aparte La madrina Que se ponen En el anime Es espectacular Estoy muy contento Este no lo tengo repetido De hecho Y es una pieza Algo común Pero este Para que lo quiero repetido Está más cherry Que nada Bueno mis hunters Este video Ha llegado a su fin Sé que nos podríamos Pasar todo el día Hablando de Caballeros del Zodiac Pero les prometo Más material Sobre el tema Se viene una sorpresa Soberbia Algo muy tremendo Así que no olviden Suscribirse al canal Darle like A este video Y déjenme en los comentarios Cuál fue su figura favorita Yo me despido Recuerden que están viendo Malhunter Channel Los guardiales Del universo Let's go Dun 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 Gracias por ver el video.